Ahora sí, desde la Amazonia les canto yo Lucio Tibira Para que lo bailen y lo conocen Allá en Taisha De la Amazonia los mismos Este OMR Cours Con cariño Para que lo bailen y lo gocen Para el máster del estudio Oscar Pape Póngale sentimiento maestrito Ami ane a Kuwaiti a he Untuz en temkinik a he Ami ane a Kuwaiti a he Untuz en temkinik a he Sirmacir urutenzuzuk Wari vinitea ta ham Sirmacir urutenzuk Wari vinitea ta ham Wari vinitea noachiam A neam Ami e Pusta Sakura e Lucio Tibiram A ha ha Como lo moza Almas arriba las palmas Para que lo bailen y lo gocen Todos los autoridades Del Movimiento Pachacuti En especial Para mi gran amigo Sergio Ayuí Ami ane a Kuwaiti a he Untuz en temkinik a he Ami ane a Kuwaiti a he Untuz en temkinik a he Sirmacir urutenzuzuk Wari vinitea ta ham Sirmacirum urutenzuk Wari vinitea ta ham Con esta cancion Quiero saludar Adien Cantón Bamboya A la familia Xacay Para el licenciado Tomas Xacay Y para el alcance de Cantón Bamboya Mauro Xacay Gózalo Almas arriba las palmas Para que lo bailen y lo gocen Todos los autoridades Del Movimiento Pachacuti En especial Para mi gran amigo Sergio Ayuí Y para mi profesor del estudio Walter Osvaldo Allá en Cuenca Que lo gocen Y este se acaba Y este se acaba Bye bye